Clemente Morello, déme su parecer con esta comisión que ofrece vida hoy desde Sánchez Ramírez hacia Palazzo, con una presión que era muy fuerte. Mira, realmente nosotros, como ya lo dijo nuestro líder, Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación, nos han ido al sindical, y nosotros como presidente de la Federación, hemos apoyado al sindicato y lo apoyaremos en todas las decisiones que tomen. Realmente, estos trabajadores, simple y llanamente, lo que están pidiendo es mejores condiciones laborales, como lo han comunicado ante el Ministerio de Trabajo por cuarta vez. Y esta vez, cuando el Ministerio de Trabajo nos da el veredicto favorable, en el que establece que estos trabajadores tienen condiciones para negociar colectivamente, como le establece el artículo 109 y siguiente del Código de Trabajo, ellos no aceptan ese informe del Ministerio de Trabajo, y por el contrario, apelan a la Corte de Cotugia. Y en la Corte de Cotugia, la jueza le dio ganancias de casos a ellos, por lo que los trabajadores tienen la obligación de apelar a la Corte de la Vega, y están en proceso de fallo. Pero a todo esto, la barra lo que está buscando con todo esto es estática delatoria para terminar de que se termine la mina y no negociar con los trabajadores. Eso es lo que anda buscando. Y además de eso, como decía Pepe, hemos tenido que cubrir las denuncias de la OIT, y está ya en el Comité de Trabajo para Proceso de Falla o Conocimiento. Pero la barra no tiene ningún tipo de preocupación porque no es a ellos que vas a condenar, es el Estado Dominicano como tal. En ese sentido, le estamos haciendo un llamado al señor Presidente de la República para que deciden árbitros que puedan negociar y hacer entender a la barra. En este caso, estamos apelando, por qué no, al Ministro de Trabajo, Díctor Santos, y al Ministro de Minas, para que puedan intervenir en todo esto. Porque la barra es insubana de todas esas inversiones que hacen en las comodidades, que invierten en las comodidades, pero no invierten en los trabajadores, que son los que hacen posible, que son las materias primas de la empresa, que son los que hacen posible el crecimiento de la empresa, que se bajan día a día. Entonces yo creo que deben invertir los trabajadores, y en el convenio colectivo, eso es lo que ellos están pidiendo, mejores condiciones de trabajo como tal. Ese despido que están haciendo de manera masiva, porque supuestamente no tienen condiciones laborales, los reportes internacionales dicen otra cosa, que los beneficios que ellos tienen no son tornados como tal. De manera que nosotros hacemos un llamado a nuestro señor Presidente de la República para que intervenga en todo esto, y que pueda sacar una comisión que pueda menear en esta parte, como bien ya lo decía también nuestro líder, Rafael Pequebrado. Gracias.